Radio TV punto MX presenta Y comenzamos, esto es el clic con Kate, yo soy Kate Díaz Y estoy muy emocionada de este programa de jueves Jueves en vivo, totalmente en vivo Desde la cabina naranja de Alfonso Reyes 190 En el corazón de la Condesa ¿Dónde está mi corazón? Ahí está, desde el corazón de la colonia Condesa Hay que poner una canción cuando yo diga corazón Estamos transmitiendo totalmente en vivo Quiero decirles que el programa es muy especial Está muy emocionante Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está el team? Bienvenido Gustavo y Rafa del Team Click, bienvenidos Hola, vamos a ver Y hasta la noche de jueves ¿Cómo están? Muy bien Buenas noches a mi tía que me está viendo Muchísimas gracias por sintonizarnos Por mandarnos sus mensajes Por seguirnos en arroba el click guión bajo tv Y en las redes de ustedes, por favor Ah, ¿cómo están? A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales Como KDiaz No, como Gustavo Yata me pueden seguir en todas mis redes sociales En todas, todas partes Y que tengan, que se la pasen muy bien en este programa del día de hoy Gracias por acompañarnos Y a mí me pueden conseguir como Guión bajo Rafa Díaz con doble F Y Rafa Díaz oficial en Instagram y en Facebook Están apareciendo Pues es el momento de prender el celular De prender la computadora, ese monitor Y seguir los jueves del clip con Kate Quiero, quiero mandarle muchos besos Quiero mandarle un gran saludo muy especial A una persona Que la estamos buscando en este preciso momento No te vayas de sintonizarnos Ay, 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 ay Es, pues es una persona, un personaje de redes Lo pueden encontrar Sube unas fotos espectaculares De conductoras, de modelos De mexicanas y extranjeras Muy guapas Lo pueden encontrar como de Yigoló De guión bajo Yigoló Gracias Yigoló No te conozco personalmente Pero bueno, muchísimas gracias Porque comparte todas las fotos hermosas Que hace va JPB De esta belleza tropical Claro Esta hermosa conductora Que no es por decir mucho Pero qué guapa estás, ¿no? Ay Ay, ay, ay Aparte, aparte estamos a días Solo a días De mi cumpleaños De cumpleaños De que hay días Me salió un beso y mucho esfuerzo Shot, 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 shot A día del cumpleaños de que hay días ¿Cómo se te ocurre eso? No, que hay días no hay Yo tampoco Tampoco collata Sí, en dos días cumpleaños Estoy muy feliz por eso Y pues vamos a tener un programa especial La semana que viene de cumpleaños Ahí verán los snapchats Ahí verán las fotos en Instagram En Facebook Todo, no, no, no Es más, hasta transmisión en vivo voy a hacer De Kate nadando boca abajo en la piscina sin moverlos Oiga, también hay que mandarle esta noche saludos especiales A la cuarta pata de esta mesa Que se llama ¡Luciana! ¡Luciana Valdera! ¡Luciana Valdera! ¡Luciana! Te decimos una cosa Dilo tuyo Dilo tuyo Dilo tuyo Dilo tuyo, Luciana Dilo tuyo Dilo tuyo desde allá, Luciana Luego dijo que no viniste hoy Tiene gripa Te mandamos un gran beso Creo que mucha gente tiene gripa Sí Es que como que el clima anda bajando, subiendo y demás Ya que andamos ¿O la bolita? Sí, sí, sí Exactamente ¡Ay! Que me sube y me baja La bolita o la cruda La bolita o la cruda Vamos a comenzar con el programa de hoy ¡Ay, ay, ay, ay! Comenzamos con un... Tenemos dos invitados especiales Vamos con el primer invitado Es un fashionista Está en todo trendy Es el director creativo y editor ¿Y fotógrafo? De Most Wanted México Una página Es uno de los líderes del fashion field Bastante Hizo uno con Muriel Que está precioso Lo pueden ver en la página Muriel, la de Looky Ladies Y bueno, hace muchas cositas Y viene a contarnos Y viene a ayudarnos con el look Y viene a decirnos cuál es el color de temporada Viene a decirnos de todo un poco Él es Mario de la Show ¡Va a ser la cara de la granja! Y por si fuera... Tengo miedo porque siento que Todo va a fallar en eso de los colores de la temporada No, no te creas A mí me dijo que ya estuve bien La vez pasada que me criticó así Me dijo bien Y yo dije... ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Ni la que me atiende en el búlboro me dice eso Y además, para cerrar con broche de oro Esta noche de jueves Tenemos un actor colombiano talentosísimo Vamos a tener aquí en la cabina naranja A Sebastián Caicedo ¡Bien! ¿Qué tal si empezamos esta noche con un ritmo colombiano? A ver... Hay una nueva rola de Juanes que me gusta muchísimo ¿Cabina la tenemos? ¡Fuego! ¡Sí! ¡Fuego! Vamos con la rola de Juanes ¡Fuego! Y regresando Mario de la Chaus en la cabina del Click ¡Yeah! Deja tu imagen alcance tus oídos RadioTV.mx RadioTV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos RadioTV.mx RadioTV.mx La Radio TV Y regresamos a la cabina del Click con Kate Cuando son las nueve y nueve de la noche Un clima medio frío, ¿no? Sí Pero rico ¡Bienvenido! ¡Mario de la Chaus! Hola, muchas gracias por la invitación, chicos ¡Qué gusto estar aquí acompañándolos esta noche! ¡Qué buena compañía tenemos esta noche! ¡Qué buen cuarteto, la neta! ¡La neta! ¿De aquí a dónde? De aquí a dónde, claro Así es de la Chaus, como lo pueden ver Así es tu apellido, de la Chaus Mario, qué gusto tenerte ¿O cómo se pronuncia? De la Chaus De la Chaus ¿Cómo yo le digo? De la Chis ¿Dónde es su apellido? Es francés ¡Ay, francés! ¡Qué padre! Sí ¿Y cómo en el cual la haces es como Porque vas a conflir un poco de eso? De la Chaus A mí me gusta ese apellido Me gusta pronunciarlo Sí, de la Chaus Mario, qué gusto tenerte en la cabina del clip Tienes muchísima información que darnos Hombre, sí Sobre el Fashion Week Sobre tu página Most Wanted ¿Por dónde comenzamos? Por la página Pues, miren, les voy a compartir Estamos lanzando un nuevo proyecto Que se llama Most Wanted México Es una revista digital de concepto Abordamos como el tema de las celebridades Pero llevadas como un poquito Un nivel más allá No solo es la típica foto de celebridad Sino que hay todo un concepto detrás Se hace como una historia Y un fashion film Ok Entonces, justo es como lo que pensé Dije, estaría muy padre Que si vamos a tener actrices en portada O actores Pues hay que explotar sus talentos Claro Entonces vamos a ponerlos a interpretar Por ejemplo, en el número pasado Tuvimos a La guapísima Vanessa Restrepo La debes de conocer Sí Actriz colombiana Sí, sí, sí Y interpretó como una bailarina de ballet ¿No? Tuvimos ahí a A la Compañía Nacional de Danza En conjunto Este, entonces está como Interesante ahí el proyecto Sí Los invito a que conozcan Pero aparte tú Tomas las fotografías De la página Así es Y para los que no hayan visto su trabajo Las fotografías que toma este cabrón Están muy cabronas O sea, las fotos que él toma Están muy padres Podemos hacer ¿Pi? ¿Podemos hacer ¿Pi? Ah, sí Está muy No, estamos en televisión por internet Podemos decir Perfecto Están muy chingonas sus fotos Sí Muy, muy padre la revista Hombre, muchas gracias Pues sí, digo Yo antes que nada Soy fotógrafo de moda Y ya llevo varios años en esto Entonces como que Justo ese tema Dije, vamos a explotarlo Un poco más ¿Tuviste una foto con Muriel? La de Lucky Ladies Cuéntanos de eso Con Muriel Ebra Y guapísima Guapísima Increíble De hecho tuvimos Por ejemplo Ahí una colaboración Con distintos diseñadores mexicanos Nosotros mezclamos un poco Lo que son marcas de lujo Alguna marca comercial Y diseño mexicano ¿No? Por ejemplo Mari Cabera Que nos prestó unos bodys Que le sentaban la figura Bueno, o sea Increíble Qué bárbaro Y aparte de trabajar con Muriel Que es un placer Porque es divina Es tipaz Tipaz Tipo como Gustavich Ustedes ya lo conocen Haz de cuenta Que hay días Pero con buenos gustos Haz de cuenta Haz de cuenta ¿Y hace cuánto empezó Este proyecto de Most Wanted? Llevamos Pues prácticamente Ocho, nueve meses Ok Está muy gracia Exacto Está nuevo Entonces los invito A que se metan A www.mostwantedmx.com Y se enteren de todo ¿Y hay alguna sorpresa por ahí? Alguien que ven Que digan ¡Wow! Claro, claro Tenemos por ejemplo Algunas entrevistas Este Con un diseñador internacional Cristian Siriano Que vino hace poco A presentar su pasarela De Spring Summer ¿Sí? En la plataforma De Google Fashion Plus Estuvo ¡Qué padre! Estuvo muy padre Digo, él es como muy Sus diseños Son súper femeninos Él viste A la mitad de las actrices Para la hora de una alfobra roja Sí, de la celebrity Kate Walsh Ha vestido a Cristian Pompelo Ha vestido a Gustavo Yata Por ahí me dijeron ¡Claro! En los semis En los semis ¿Verdad? ¡Nada! Gané La frambuesa de oro La frambuesa de oro Sí, así es Entonces los invitamos A que se echen ahí Sí Y vamos a estar muy pendientes Un click Un click Un click Un click El click con más guantes Por favor Platícanos del Fashion Week México Que tienes mucho que contar Has estado en las pasarelas Así es ¿Hay algo muy novedoso En este Fashion Week? Se van a enterar, por favor Así es Tenemos, bueno Información de primera mano Estuvimos en muchos backstage exclusivos Con los diseñadores La plataforma cumple 10 años en México Fue bombo y platillo Celebración Tuvimos de invitados a Agatha Ruiz de la Prada Sí La diseñadora española Tuvimos este La El lanzamiento oficial De un diseñador mexicano Que se llama Alfredo Jiménez Ok Mancandy Sí Que se lanza como Como cantante Como cantante de reggaetón Pero muy padre Estuvo muy padre su show Muy propositivo De hecho ahí estaba viendo en las redes Algo entre que Karime Pinter La de Acapulco Shore Es que quería hacer como un dúo Con Mancandy Imagínate No sabía que Mancandy Estaba en el reggaetón Sí Y la verdad muy muy padre Estuvo muy 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 este Interactivo el show O sea Literalmente nos puso a bailar Después de la pasarela Salieron los modelos Que aparte bueno Unos diseños que me encantan Sí Se arriesga Se arriesga Salieron unos modelos Pintados Bueno era como un tipo Body paint Ok De diamantina De pies a cabeza O sea Los modelos literalmente Brillaban sobre la pasarela Ay que lindo Eso estuvo bien padre Estuvo cantando Mientras desfilaban Se hizo primer la presentación Y posteriormente Arma un show Wow wow Y bueno O sea invitó a todo mundo A bailar a la pasarela Estuvo increíble Que hubo pasarelas En cocinas industriales Que hubo pasarelas Así es En textiles O sea Cuéntanos Sí sí Mira por ejemplo Fuimos a las rotativas Del Universal Eso estuvo muy padre Vino un diseñador Que se llama Juan Carlos Obando Presentó una colección Bueno Bellísima Etérea Vestidos blancos Shifones Capas Muy bonita la colección Pueden meterse también A la página Para que los chequen Todos los diseños Y este Estuvo muy padre O sea Se le dio como un giro A todo este contexto De moda Porque El Fashion Week Lo realizaban año con año En Campo Marte Lo realizaban en Santa Fe Y ahora en Campo Marte Entonces Le dieron un giro Y ahora fuimos A ex convento De San Hipólito Estuvimos en las rotativas Del Universal En el Hotel Sheraton Cada día fue como una sede Diferente ¿No? Por ejemplo En las cocinas Fue como el bloque de los diseñadores emergentes De la revista ID México Ok Entonces Literalmente estábamos No sé Eran Cincuenta personas Sesenta En una cocina Ese tipo de ropa No es la ropa que nos pondríamos No No era ready to wear Hay que Hay que diferenciar ¿No? O sea Una cosa es como las macrotendencias De las pasarelas Sí Porque creo que mucha gente Lo ve y dice Se confunde Bueno ¿Quién se pone eso? ¿Quién se pone eso? No Realmente Esto se le llaman macrotendencias Por ejemplo Si vemos en la pasarela De Vivian Westwood Presentó Hombreras XL O sea Con unos volúmenes exagerados Que es difícil que alguien lo lleve Lady Gaga A su vida real A menos que sea Lady Gaga Ana de lo Ruso Ni que Exacto Los que ya sabemos Ya saben Que días Que días Así de Protagonistas Gustavo de la Yata Exacto Con hombreras XL De hecho Antes de seguir con el tema De la macrotendencia Ese concepto de hacer Como los desfiles Afuera Creo que Kanye West Hizo hace poco Uno en un parque De su colección Claro Claro Por supuesto En Nueva York En la semana de la boda De Nueva York Aunque fíjate que esta tendencia Ya se viene filtrando Desde varios fashion weeks Mundiales Porque esa es la tendencia En Nueva York Se presentan en Pierre 59 En el estudio 54 Se han presentado En Bryan Park En México no había pasado No había pasado Yo creo que un tanto Por la logística Sí Porque es como un poquito Más complicado De organización Exacto Pero la verdad Yo quedé encantado Con esta última edición Estuvo muy espectacular Y está divertido Porque es otra forma De verlo Claro Sí No es lo típico De un desfile Lo típico Claro Sale la persona así Como con un body Fue un poquito alternativo Sí Tenían como unas estructuras Como metálicas Y eran como pantalones De cuero Y cosas así Así yo me he visto Pero para fantasías sexuales Más o menos Algo así Algo asado Sí Medio asado La cosa que haces Sí Que no puedas gritar bien Y bueno Me recordaste Adelante Divagamos Temas más Temas menos Sin estos temas Algo alternativo Háblanos un poquito De los colores Es muy importante Que vienen En esta temporada Bueno Los colores clave Definitivamente van a ser Los rojos Los rojos brillantes En uñas también En labios Sí Sobre todo ahorita Para el tema fiestas Claro En hombres El brillo El brillo también En calzado Puede ser con diamantina Ok Una tendencia muy fuerte Son los Los prints digitales Pero en charol En zapatos ¿En serio? Sí Porque ya ven que antes Era como el Animal print Pero había textura Ahora es Simplemente como Como la impresión De una fotografía En HD Como la de Yanira Lo tienen sus leggings ¿No? ¿O no? Tip 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 Bueno De Yanira Saludo Saludo de Yanira Sí Pues yo creo que viene Muchísimo en tendencia Esto Este El glitter Las transparencias Digo obviamente Se presentó Primavera Verano Sí Entonces vienen Muchísimas las transparencias Pero justo como Para esta temporada Fiestas Arriesguense Y brillen Estas gargantillas Que vienen mucho Vienen mucho Claro Las choker collars Están En boom En boom Los noventas Están de regreso Oye Y este boom Ahorita del nipple free También ¿Viene tendencia? No lo hagan No lo hagan Yo estoy bastante De acuerdo Que no hagan nipple free O que hagan Yo me refiero a Por ejemplo En una sociedad Así como que salgas aquí Pues bueno Te van a faltar El respeto Yo lo hago por respeto De que no le falte El respeto Yo creo que Todo depende De la seguridad De la persona Quien lo porte En este caso Las chicas ¿No? Por ejemplo También para hombres Yo no puedo También Atrévete Podrías Pero no sería lo ideal Legend Regina George Así aquí Y poniendo tendencia Lo metalizado También viene Lo metalizado Es una fuerte tendencia Que se presentó En Milán En París Me encanta Lo metalizado Y como tip Por ejemplo Si vas a usar Una chamarra Puede ser como Un accesorio El cinturón Los zapatos Si le vas a dar Como el toque De brillo Exacto Total black look Y tu pieza Protagonista De look Me gusta Me gusta Sí porque De pronto podemos Caer en lo En el disfraz ¿No? Sí Como mucha gente En Alfombras rojas Y pues es abrumador El look Estaba viendo Que también ahorita Hay como mucho El color Lo que es el color Guinda En terciopelo Así es Los burgundis El terciopelo El terciopelo Viene con todo El burgundi El burgundi Burgundi se llama Burgundi Me estás albureando No, no, no Ese es el color Ese es el color El burgundi Tiene como su tendencia Lo que es el terciopelo Sí, el marsala También Que es como una variación Del vino Y el rojo escarlata Es también un color Muy padre Y de hecho fue el color Del año Declarado por el Instituto Pantoni Y como pregunta de examen ¿Qué le cambiarías A Kate en este momento? ¿O qué le mejorarías? ¿O qué le quitarías? Nada Nada Viene guapérrima Viene en tendencia En su choker collar Tiene un vestido como Es de esta tela Como suave Sí Y unas botitas Estilo como vaquera Que combinó con Unas medias De De impresión ¿No? Es como No, porque No, ¿sabes qué pasa? Que en otro En algún otro programa Nosotros le cambiamos A Yata Entonces por eso Se quiere vengar Claro, claro Pero no Yata No, pero Algo que me gusta mucho De Mario Personalmente hablando Es que Él no se la pasa Criticando a las personas O sea, es la verdad No se la pasa criticando Diciendo Ay, me saca Te se vistió río No Y de hecho cuando le preguntaron En un programa que estuvimos Le preguntaron ¿Cómo me veía yo? Él dijo Se ve bien Para ser youtuber Se ve bien O sea, se visten de la chingada Pero para ser youtuber Se ve bien Entonces es algo padre Como persona de Mario Que no se la pasa No, estamos muy contentos Mario De haberte tenido En el click on cake Que bueno que pudiste acompañarnos Nos das esos tips Nos cuentas del Fashion Week Que ha estado muy novedoso Sí, claro, claro Y esperamos tenerte Próximamente con nosotros Nos encantaría Pues yo he encantado De acompañarlos Las veces que quieran Vamos a ir a un corte Con un fotógrafo De hecho Colombiano Muy guapo Hay que mandarle un gran beso A byjpb Arroba byjpb En Instagram Vamos a ver un Fashion Films Puede ser Que tuvo con Con una marca de ropa Muy importante de México Vamos a verlo Y regresamos aquí Con nuestro próximo invitado Del click Deja tu imagen Alcance tus sonidos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX La Radio TV Regresamos a la cabina del click Siempre me agarran Fuera de base Y como lo prometido Es deuda Cerramos este programa Con broche de oro Con Sebastián Caicedo Bienvenido Bravo Gracias Que chévere Que padre estar aquí Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a ti ¿Hace cuánto estás en México? Cuéntanos Bueno esta vez Estoy en México Hace Como mes y medio Bueno ya estoy hablando mexicano Y todo No Órale Órale No regresé para La serie El Chema El Chema Ok Un mes y medio Es un spin off Del Señor de los Cielos Ok En tu personaje En El Señor de los Cielos Hablamos un poquito de él Bueno yo hacía El capo De uno De los paramilitares colombianos Como el enemigo De la guerrilla Ok Que era el que le enviaba La droga Al Chema Exactamente Enemigo de los casillas El Chema me la vendía a mí Exactamente Se nota Cuidado Tienes tiempo para rehabilitarte Y saben que eso es malo Yo la controlo No me controla a mí Yo la controlo Se ve Se ve Se ve Eran dos paramilitares Que son reales Ok Se llaman los mellizos En Colombia En la segunda temporada Hice tostado Y en la Lo matan Y en la tercera Y cuarta Llega el hermano Eliazar Yepes A tomar como La posesión de los negocios Ok Y toda la historia Con el tijeras Con mis peluchitos Mamacitas A todas Cuando por ejemplo Haces un personaje Como ese Que es real O que fue real No hay una respuesta Del público Que dice A ver Bueno realmente El señor de los cielos Es una apología El señor de los cielos Que era como el que pagaba Todo en el barrio El señor de los cielos Y el que lo hacía Era un señor Ya mayor Y en este Está Rafael Amaya Exactamente Exactamente Totalmente diferente A ver Sebastián Viste que ahora Se están haciendo Muchos biografías Bastantes En Colombia Bueno en Colombia Creo que somos los reyes Para hacer biografías ¿Qué personaje te gustaría De la historia Hacer una biografía? Que tú fueras el personaje Aparte de mí obviamente Aparte de Gustavo Yata Sí Está muy difícil No sé que luego dijiste Se lo pensaste al momento Pero y luego Bueno no A mí me encanta el fútbol Ok Y si tuviera la oportunidad De hacer Una biografía Si algún día se hace Me gustaría ser Messi Amo a Messi Sí Me identifico Tiene una historia muy interesante Tiene una historia muy interesante Sobre todo en sus inicios Para poder llegar a Barcelona Sí Historias de vida Claro Y lo difícil Por ejemplo Mucha gente dice Ay es que eres actor Y ya no sé qué Son 16 años 16 años de trabajo 16 años de estar Construyendo ladrillo a ladrillo Para poder llegar Y yo la verdad No me siento Como Ay sí ya el gran actor Al contrario Estoy construyendo Siempre estamos Aprendiendo cada día Aprendiendo todos los días Esto es una carrera Que tenemos que estar Formándonos todo el tiempo Renovándote De estar renovándonos De estar Respeto Por ejemplo Tengo amigos Que han hecho teatro Toda su vida Y dicen No quiero hacer cine No quiero hacer televisión No les gusta Yo lo respeto Claro Por ejemplo Que no me van a ver ahorita Productores de teatro Pero por ejemplo Me dicen Hagamos Shakespeare Hagamos Hamlet Te digo Me encantaría Pero sé que existe Un actor que puede hacer Mucho mejor Me llamas a hacer Una película de cine Me llamas a hacer Una serie También en Colombia Cuéntanos en el cine Sí, hice una película Se llama La Captura Cinearte Estuvimos dos meses Casi como en la selva En los llanos orientales Me tocaba meter ¿No te picaran los bichos? Bastante Bastante Y bueno Es una de las mejores Como experiencias de vida Sobre todo En mi trabajo Porque tuve que vivir Ahí el año nuevo Y hablando de inicios Tu carrera Empezó a los catorce años Me contó un pajarito Que estabas estudiando Otra cosa Y de repente Dices No, lo mío es la actuación Bueno, mira Cuenta un poquito Realmente Mi gusto por la actuación Empieza en el colegio Porque mi mamá Fue madre soltera Y no nos podía cuidar Entonces salíamos del colegio Con mi hermana Como un lugar Que había como tutorías Y ahí había teatro Entonces empecé a estudiar teatro Cuando salgo de la universidad Mi papá me dice Y mi mamá Bueno, una carrera Quisiera actuación o teatro Creo que la mayoría De los papás Dicen que no Ajá Primero estudia algo Que te debe comer Exactamente Bueno, empecé a estudiar Ingeniería ambiental Porque también me gusta Como la parte humana La parte de Ey, estamos destruyendo el mundo ¿Es en serio? Sí, o sea Qué padre Pero sentado un día En el salón Clase de derivadas Y cálculo Y toda la gente Uy, eso suena a números Creo que esto no es lo mío Y seguí mis instintos Tuve una medio discusión Con mis papás Sobre todo con mi papá Pero al final me apoyaron Y empecé ya a estudiar actuación Como profesionalmente Tomando esto serio Porque mucha gente cree No, es que soy bonito Y en mi casa me dicen Que yo soy un payaso Y que sería muy buen actor No, esto sí puede que Ayude a algunas cosas Sobre todo por ser extrovertido Claro, eso es muy importante Pero eso se te va a durar Solo, no sé Uno o dos papeles Después de eso Empieza a buscar papeles diferentes Y que digan Ay, si no Siempre es lo mismo Ajá No sé Pues el goofy ¿Tú quieres ser el antagónico? O ser bueno Pregunta interesante Sí La verdad Antagónico Amo ser el malo Amo ser el malo Porque 100% Siempre nos acordamos del malo Sí Del bueno Ay, era bueno Y así Siempre quieres ser Mira, yo hice una novela con Telemundo Y estaba con Carmen Que ya éramos novios Mi princesita hermosa Un saludo a Carmen Un saludito Que te me quedas muy pronto Preciosa No, de pronto por allá Ahorita les traigo una sorpresa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y éramos tres protagonistas El protagonista bueno Carmen Que pues es la protagonista Y yo era el protagonista malo Y al final Muero Dando como una enseñanza Por No llevar Niños ricos Pobres padres Y realmente me divertí Mucho más haciendo el malo Estaba con Rao Osorio Estaba con Rao Osorio Un gran saludo a Con Rao Con Rao Ay, Dios mío Eras rubio en esa telenovela Sí No, pues querían Querían que fuera güero güero De por sí yo era Tenía mis cositas güeritas Pero me quería así Güero La verdad Confieso que hubo como un mal efecto ahí al principio en el pelo Tocó irlo corrigiendo con el tiempo Sí, sí No, pasa Pero ya el tiempo no nos daba y tocó arrancar la novela así Ok Entonces ese es un look que no quisiera repetir ¿Y te ha tocado, por ejemplo, Rápate? Me encanta Mira, esa es otra cosa que yo hago en todos mis personajes Sí Yo trato siempre de cambiar Ok Hice una comedia en Colombia que se llamaba Los Taxistas Que éramos cinco taxistas los protagonistas Y yo me rapeé ¿No será Los Taxistas ese remake que hicieron aquí? Lo hicieron aquí con Gloria Trevi Sí, señora, mi personaje era Rocky ¿Debe decir algo, por favor? Sí, mi mala telenovela la de aquí En México no funcionó Sí, sí me dijeron Y me dio mucho, mucha tristeza Porque, bueno, no podemos hacer como las adaptaciones iguales Tienes que variar Lo que hablábamos ahorita de los albures y eso Ustedes tienen eso Y la adaptación de acá tal vez no la hicieron, no sé No pegó Fue muy rosa Fue muy rosa Quiero llevarla a la telenovela rosa Y la graciosa Era una cosa comedia ¿Sabes qué tienen las telenovelas y las series colombianas? Que son muy reales Sí El personaje que hace, lo hace O sea, no tiene Aquí busca mucho al bonito El que tiene que Y no Mira, yo a veces odio verme Claro, uno sabe y le agradece a Dios Diosito, tengo los ojos claros Pero yo he tenido novelas en que me he engordado para las novelas Ay, súper bien He estado en novelas que Una se llamaba La hipocondriaca Y me dejé solo ¿Me estás hablando de tu tía? Me dejé solo de tu tía ¿Hablando de Valentina? No, y me dejé solo el bigote y hablaba así Y mi mamita que era divina Y hablaba así Y me encantaba Y creo que es muy importante de un actor No tenerle como miedo al ridículo Exacto O sea, como dejarte y Y creérselo, ¿me entiendes? Porque a veces uno dice Voy a hacer cómedia Y terminas haciendo son burlas Sí, eres un robo Una vez hice Cuando ahí conocí a Carmen Pero no nos enamoramos ahí No Se llamaba Tal vez tú todavía estabas en Colombia Ah, ¿estuviste en Colombia alguna vez? No Bueno, en Venezuela No, pero Venezuela A ver, eso yo A ver si te Se llamaba Nadie es eterno en el mundo Que sí se vio en Venezuela Que es un villano Que es muy recordado Muy recordado Cuéntanos de eso Te voy a contar justamente eso Bueno, mira Tyson fue un parte agua realmente Como en mi vida actoral Sí ¿Tenías como cabellito por aquí? Sí Y como larguito acá atrás Pero el escamoso Exacto ¿Por qué? Porque siempre me llamaban A los personajes del niño bonito O del niño rico De fresa Sí O el niño Y yo, hey, yo quiero Yo siento que puedo hacer otras cosas Me engordé Hice otras cosas Y hablaba así Uy, mi reina Y era un naco Como dicen ustedes Uy, mi madre de selva Y no sé qué Y hacía eso Mira, me divertía Y la gente en la calle Me decía Una vez una señora Me pegó una palma Y me dijo No, trate así a la niña Las mujeres no se les peguen Y yo, señora Tiene usted toda la razón Eso Es un personaje Gracias por Por defender Por defender Y para mí es un orgullo Porque estoy haciendo bien mi trabajo Entonces ¿Y si te pasa mucho eso? De repente que Haces un personaje Que lo haces bien Y la gente en la calle Es como de Tú eres el villano Tú hiciste esto Por ejemplo Ahorita es un tema Muy delicado Lo que está pasando Pues haciendo narco novelas O narco series Porque Realmente esto es mentira Es ficción O sea Yo no fui el que hizo eso Y claro La gente me dice Pero es que usted ni siquiera Habla con el personaje ¿Dónde está La plata? ¿Dónde está O el dinero? Ese señor Es una huaca Yo soy un pobre mortal Terrano Es más Présteme ¿Qué tienes? Págueme la cuenta De hecho yo pasaba por aquí Y me decía Si me prestaba Si me prestaba Sí Entonces a veces Es un poco difícil Porque la gente se mete mucho Pero En este momento estoy feliz Acá en México Realmente Me siento bendecido Que me hubieran llamado Ahora en el spin-off Del Chema Va a ser una serie Le están apuntando A que supere Todas las expectativas Del señor de los cielos El Chema El Chema ¿Quién va a ganar? El Chema El Chema no es El que hace Mauricio Ockmann Ah, Mauricio Ockmann Que era el antagonista No, lo meten a la cárcel Ah, es en la cárcel Lo meten a la cárcel Al Chema Y aquí arranca La historia Del Chema Del Chema Arranca El Chema Sí, Mauricio Créanme que va a ser Una gran serie De hecho hay varios Amistades que están Ahorita en el Chema Como por ejemplo Emerson Emerson Estuvo con nosotros Está Emerson Mi amigo Emerson Gocú Anaí Mamacita Mira Es la esposa La mujer de un amigo De Quique De Quique Quique estuvo con nosotros también Ah bueno Quique lo quiero mucho Nos encanta el fútbol Y las motos a los dos Eh La primer El primer día de llamado De grabación Eh Yo la secuestro Entonces no puedo decir mucho Pero me tocó tratarla muy mal Y yo siempre Antes de que hago una escena muy fuerte Mira La gente que me conoce Por ejemplo La gente que vio el Survivex El El desafío en Colombia Es que desafío Marruecos Que ha sido también una de las experiencias más bonitas de mi vida Y más fuerte Está bien Encontró Vio Vio el verdadero Sebastián Porque es que mucha gente a veces ve son los personajes Y me dicen Ah es que tú tienes como cara de mamón Ah es que tú tienes cara de villano Es que Pero yo digo De pronto pues es mi cara Claro Usted por qué es su cara Pues porque así vine ¿No? Sí Pero mi esencia La pude mostrar ahí en el realito Ajá Y la gente realmente me Me conoció Y me quieren mucho en este momento Y está padre eso Y está padre Fue fuerte esa experiencia Muy fuerte Muy fuerte La gente cree que Ay es mentira Que te dan comida O que Detrás de cámaras pasan cosas No De hecho La sufrimos El de las hamburguesas Cuando se van a comerciales No Ya ¿Quién quiere hamburguesa doble? No es pedo Coca-Cola de refil De hecho Hablando de eso De la comida Hace unos varios programas Vino DJ Marisol Grajales Que estuvo en la isla Ah Marisol que estuvo en la isla Que se retira A mí me llamaron para la isla Pero Y dice Estaba el catering ahí Y de los producción Bueno a nosotros No nos comían al lado No si Ahí estaba el catering Porque Si no Es como Como ponerte a sufrir A nosotros nos tocaba trabajar Porque como Como lo hice en Marruecos No nos llevaron a la playa Entonces en el desierto ¿Qué haces? Porque en el mar Por lo menos te puedes Meter al mar Y no sé lo que sea Un pescadito Un coco en una palma No sé lo que sea Allá no había Nada Y Ah bueno Pasaban las cabras Con los pastores Lo primero que nos dijeron La quería matar No hagan eso Porque se llama robo Claro Y robar allá Es una de las cosas Es una pena muy grande O sea Yo amo a mi gente de Marruecos Pero lastimosamente No comparto muchas cosas de su cultura ¿Cómo qué? Soy cero machista Amo a mis mujeres Las amo porque vengo de un hogar de mamá Fui criado por mi mamá y mi hermana Y un hombre que toque a una mujer Es un cobarde Y allá está Está bien visto O sea yo Apenas llegamos en el avión El tipo no le pegó a ella En el aire Porque si era como Es considerado casi terrorismo Pero apenas tocó suelo Morraquí Y además que ellos hablan un poco fuerte Entonces La rama Y eso significa Buenos días siga Pero son un país hermoso Realmente de gente muy bonita Pero esa parte de su cultura Es más Nos despertaban temprano A rezar el Corán Y eso Y pues No es mi cultura Ni mi religión Pero me pareció muy bonito Muy bonito La verdad es que sí Y que bueno Porque viva las mujeres Vamos a un corte musical Y regresamos Con mucho más de Sebastián Caicedo En el click Chao Deja tu imagen Alcanza tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX La Radio TV Y regresamos Y regresamos a la cabina Del click con Kay Cuando son las 9 y 43 minutos En este clima frío De la CDMX Tengo una pregunta Para ti No sé si me la quieres hacer Tú solo La respuesta ¿Cómo sobrevive Una pareja Tan bonita Como ustedes De actores Con lo difícil Que es en este medio Ocho años Ocho años Ocho años Cumplimos el 4 de octubre Mira Carmen es la bendición Más grande Que ha llegado A mi vida Sobre todo Porque tenemos Algo muy en común Y es que tenemos Los mismos valores Y los mismos principios De casa Y Me enamoré Me enamoró Me enloqueció ¿Cómo se conocieron? ¿Quieres responder A placer solo? ¿O quieres que haya Una sorpresa por ahí? Pues Traigamos la sorpresa Traigamos la sorpresa ¡Que pase la novia! ¡Ay, ay, ay! Aquí está ¡Qué bonito! Bienvenida Gracias Estos Facebook Live acá Facebook Live Saluda a todas las personas ¡Hola! ¡Hola! La seamos acá Pero no sé Sebastián Gracias Sobrevivir este tiempo Ocho años Cumplen el 4 de octubre Ya me lo dijo Así es Está un poquito grip Ay, sí Llegué a México Hace cinco días Se ve guapísima igual, ¿eh? El clima El clima me cogió Y me dio otra vuelta Te agarró Dí, te agarró Me agarró El clima me agarró Me agarró No Brother, brother Me dio otra vuelta ¿Qué me decías? Nos comentaba Sebastián Que bueno, ocho años Y él nos estaba comentando ¿Cómo fue? Primero, ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo ha sobrevivido este amor Durante ocho años? A pesar de que el medio Ya sabemos todo Que es difícil Sí, bueno Pero para resumírselos Yo terminaba de hacer Sin Senos No Hay Paraíso Que fue una novela Que hice hace ocho años ¡Exitazo! Sí, exitazo Gracias a Dios Y vienen muchas sorpresas Por ahí también Con relación a eso Y nos encontramos Sebastián y yo Habíamos trabajado En una novela juntos Y nos volvemos a encontrar Y fue como ¡Pling! Corazoncitos De esos emojis Que tienen las heridas Con corazoncitos Y escupiendo arcoíris Así, más o menos Exacto Empecé a bailar con ella Y nos preguntamos mutuamente Que pues estábamos solos Y no dudé en decirle Vamos a cine mañana Vamos a bailar O sea, no me le... Desde ese día creo que no me le he despegado En ocho años Y tú crees que pudieras conmigo salir al cine Y casarte conmigo En alguna novela, claro O como quiera Sí Pero no te preocupes Tengo amigos que te puedo presentar Mi novia se va a poner celosa Por cierto, saludos a mi novia ¡Saludos a la novia! Saludos a Leif, no te amamos Que también es sorpresa Que pase Que pase la novia La sorpresa es que no vino Pero sí Desde ese entonces Estamos juntos Y como tú lo acabas de decir Ya ocho años juntos Me has tardado dos veces ¿No? A participar O más tiempo En novelas Tres novelas ¿Y cómo es la química? ¿De repente no? ¿No igual? Hicimos Nadie es Eterno en el mundo Que fue cuando nos conocimos Pero ahí no Ahí pues No, fue mi compañera de trabajo No, fue mis compañeros de trabajo Y lo primero que yo siempre he dicho de Carmen Es que la respeto Y la admiro como profesional Es la mujer más aplicada Es la mujer más juiciosa Si sabe todas sus Y realmente la gente dice ¿Y ella por qué llegó a donde está? ¿Por qué es tan famosa? ¿Por qué la quiere tanto la gente? Porque realmente Es la mujer que más trabaja Estudia Conoce todas sus escenas Conoce su personaje No, pero es en serio No estoy echándole flores Estoy echando flores profesionalmente Yo les voy a decir una cosa Para mí la base de las relaciones Es la admiración La confianza viene también Y es muy importante Y ustedes se tienen mucha admiración Eso es maravilloso No, sí, yo creo que si tú admiras a tu pareja Hay un porcentaje grande Ganado en la relación Porque ¿Qué te sirve que le gustes? O te guste Si tú lo ves y dices Pero no hay esa cosa Que la admire Y lo otro que yo también le admiro Es que a pesar de todo ese éxito Sigue La kiss cam La kiss cam Sigue siendo La misma niña sencilla Que yo conocí hace de ocho años Ocho años Sigue siendo Y eso en este medio Y los que trabajamos en esto No es fácil No es fácil Se pierde, ¿no? Se va perdiendo Y por lo que veo Ustedes son de las parejas Que día con día Se enamoran cada poquito Porque hablan de cada uno Con un amor en los ojos Vamos poniendo Que envidia Vamos a hacer una cosa Díganos un secreto Algún consejo muy importante Para preservar una relación Vamos, uno, uno Uno para toda la gente Que ve el click Y en Facebook Live No, yo creo que La confianza Es fundamental El respeto ¿Sabes? Sí, y el respeto Pero por ejemplo En nuestro caso Que tenemos una carrera Diferente a otras Donde tenemos que besarnos Con otros Acariciarnos Con otros Estar prácticamente En bolas En la cama Con otros ¿Cómo sufren? No, no creas Es bastante complicado Es bastante complicado Además que a ella Le toca más que a mí Por protagonista Por lo que es la protagonista Siempre Entonces a mí Me toca de vez en cuando De vez en cuando Me toca de vez en cuando Y la vez pasada Fue con mi peluchito Y me tocó darle Bajar mano Mandarla Es cierto Pero por ejemplo En el caso de nosotros Que tenemos una profesión Donde de verdad Estás en contacto Piel a piel Con otros Es más complicado Pero cuando tú sabes Que la otra persona Tu pareja Te da toda la confianza Del mundo Y te dice Mi amor Voy a estar en otra parte Nosotros muchas veces Hemos estado distanciados Por el trabajo Mucho tiempo Entonces Qué flojera sería Que él no pudiera salir O que yo no pudiera salir Es cierto Sí Tenemos nuestros espacios Nos contamos todo O sea Nunca decimos Voy a salir Con mi amigo Voy a salir con esto Y al final Casi Y generalmente Siempre Nos vemos por FaceTime Cuando llego Pero no es un requisito De que tiene que llegar Yo aplico esa también O nos escribimos Mi amor Ya llegué a la casa Princesita Ya llegué Sí, sobre todo Porque bueno También La inseguridad Tú no sabes Si no te escribieron Porque te pasó algo A mí algo que me gustaría Preguntarles a cada uno Algo más quisquilloso Es ¿Me puede decir La película favorita de ella? Claro que sí ¿Cuál es? Yo No me preguntaron eso 50 sombras Es la de todas las mujeres Es la de todas las mujeres Claro que no ¿Cuál es la favorita de él? Este... Uy, no, no, no Yo la verdad Tengo muy mala memoria Pero... Mira, la otra cosa Que te iba a decir Era Nunca pierdas O sea El hombre que haga Reír a su mujer Uy, sí Siempre la vas a tener A un lado Uy, sí El día que se vuelve aburrido El hombre que se vuelve Sí Cansón A veces prefiero decir ¡Ay! A mí mi novia me pega Para que no la haga Me pega Me dice Me duele el estómago Gustavo Ya cállate Ay, cálmate Claro, porque Pero lo que dice Seba es cierto O sea Que mantenga como la chispa Sí Tú te sientes siempre divertida De hecho Mi mamá Todo el tiempo Cuando mi mamá Este Está mucho tiempo con nosotros Sí Y cuando no está Sebastián Es como Ay, cómo hace de falta Seba Sí Ya sé que no soy Igual de graciosa Que Sebastián Es que Sebastián Le saca chiste A cualquier cosa Su grupo de fans Ya armaron Un grupo de fans Que es Sebastián Y Carmen Sí Qué bonito Sí, ya Mira Carmen tiene Por lo menos Tú los has contado Besos para todos mis fans Que les hago con toda mi alma Mua, 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 mua ¿Sabes cuántos fueron? Y allá, mira Allá también Mua, mua, mua Sí Pero son Son más de 30, 50 Sí, son muchos Y sabes qué Estoy en contacto Como con una de ellas Que es como la presidente Del club de fans Y en cada país Hay grupos Y hay como presidentes De cada club de fans De cada país Qué padre Y entre ellos Y entre ellos Hay un grupo de WhatsApp Entonces entre ellos Se hablan Y se comunican Todo Y por ejemplo Cuando va a cumplir Y los amo Los amo Cuando va a cumplir años Nos hablamos Y yo les ayudo A mandar cosas Y aparte Y aparte súper importante Porque luego cuando Entre personas del medio Se hacen parejas Oigan los fans de aquí Porque están juntos La palabra artista Artista No es ser el actor canzón Que nadie lo vea Nos debemos A la gente que nos ve Totalmente A la gente que Entonces realmente Intentando Ándale Qué pasó Hablemos por ejemplo De las redes Nosotros por ejemplo Somos televisión por internet Y gracias a Dios Nos va muy bien Porque ahorita Lo que la gente quiere ver Le da flojera Verse ver televisión Y agarran su celular Y están viendo el clip Sí, es cierto ¿Cómo los ha favorecido Ustedes el internet? Esta era del internet Yo soy feliz con el internet Yo te puedo decir que Para mí El FaceTime De verdad Son muy importantes Mis seguidores Son muy O sea Cada mensaje Obviamente a veces Es imposible como leer Y ver cada cosa Que te escriben Pero para mí Sí es muy importante Y el poder tener contacto Con ellos directo Directo No por ningún filtro Y el contacto directo Porque a veces En las novelas Ellos ven un personaje Ellos te aman No te odian Por el personaje Que ven en la novela Me la odiaron Pero me la odiaron En El Señor de los Cielos Me odiaron Pero cuando me mataron Ahí sí Ay que la reviva Que la reviva Que la queremos seguir viendo Y por favor Va a revivir Y todos ya reír Y yo no Ya estoy bien muerta Y mandando foto Voy a revivir en otras Pero en esa no Mira Es de las pocas Artistas Que veo que le responde A sus fans O sea Les escribe Y lo hace Ella directamente De hecho un amigo De hecho un amigo me dijo Quien te maneja Tus redes sociales Porque lo hace muy bien Y yo Muchas gracias Me dice Tú Le digo Yo lo hago Pues porque si me gusta De verdad No me gusta que nadie Y cuál es tu red favorita ¿Cuál es tu red favorita? Donde más sientes que tienes Instagram Pues mira que Instagram Me encanta Muchísimo Porque como que la fotí Visual Pero por ejemplo El Facebook Puede subir cosas más largas Videos Yo hace poquito hice un video Con WeSing, Nacho y Randy Entonces que va a salir En poco tiempo Entonces ahí Lo puedo compartir Porque es más tiempo ¿Sabes? Sí, claro Y Twitter Pues Twitter La verdad Como dices Es como para estar más Más informados Sí Pero igual También estoy ahí Y trato de conectarme Con Twitter No hemos podido ¿Saben con qué? Con el Snapchat Pero no importa Inténtenlo Porque está muy bueno Está muy bueno Yo me fui a Instagram Story Sí También Y yo sé que dentro de poco Sacar filtros Y cositas La gente le pregunta a uno Oye, ¿cuál es tu Snapchat? Y yo les digo Miren No lo entiendo También entre Trabajando Haciendo novela Entre también el tiempo familiar Que es muy importante Y Twitter Instagram Facebook Se puede Chicos Es difícil Son como hijitos ¿No? El Instagram No, fíjate que yo uso el Snap Con mi hijo Claro Yo con el Snap Es videos con Damián Juego, juego Y ya el Stories De Instagram De Instagram Sí lo uso yo Entonces ahí estamos Bueno, tal vez porque también Por ejemplo, Carmen Que tiene tan fuerte Sus redes sociales Y ya tiene un vínculo Directo con ellos Como decir Empezar otra vez Como a formar En cambio Pues ya Estoy seguro Que si ustedes Segura que ustedes Abren un Snap Y van a tener muchos seguidores Muy rápido Yo creo que de pronto Si ¿Quién viene? Un amigo ¿Otro amigo? Vea ¡Eh! ¡Que pase el amigo! ¡Que pase el amigo! Hola amigos Por favor Se podía quedar afuera Emerson También el Chema Estaba viendo Por favor Lo primero de tu mundo Creo que fue que vienes Sin senos hay paraíso A México Apenas va a llegar Es una aparición especial Tú no Estaba viendo Algo así Por ahí hay ¿En esta cámara? Bueno El tema de sin senos Es un tema Es un tema Que todo el mundo Ahorita está muy Revolucionando Con eso va a revolucionar En este momento Las redes Pero Pero digamos Que la segunda temporada Que hizo Gustavo Bolívar El escritor Digamos que sí Tengo una aparición especial Con algunos flashbacks Que van a salir Pero Con una súper Súper sorpresa Para lo que viene Entonces ¡Tara ta ta! Lo que pasa es que Obviamente Mucha gente sabe Mucha gente sabe De lo que les estoy hablando Y quieren que yo les confirme Pero obviamente No puedo confirmar Porque me matan Pero créanme Que apenas pueda Pero a ti te matan Lo vas a decir Lo digo Va a estar muy bueno Y hay que verlo Y tenemos a Emerson En la cabina Emerson ¿Podemos hablar un poquito Del Chema? ¿Podemos hablar un poquito Del Chema Emerson, tu personaje? ¿Podemos? Sí, claro La verdad Pues no se puede contar mucho ¡Poquito, poquito! Es que me lo prohibieron Se llama Chema Bueno, entonces no contamos nada En el Chema somos enemigos En el Chema somos enemigos Tienen que ver el Chema Próximamente por Telemundo Porque no vamos a decir Nada más En la cabina del click No, y nos vemos Y nos miramos mal y todo Sí, ¿se odian? Y toca mirar mal a este mando Sí, es un personaje ahí Del cartel de Cali Ajá Entonces es como Como medios enemigos Como yo soy paramilitar Y él está con nosotros Con el otro bando Entonces vivimos como agarrados Ya quiero ver el Chema Sí Va a estar muy bueno Para que lo sigan también a Emerson En sus redes sociales Diga hermano Mira, eso es puro corazoncito Puro corazoncito Puro amor ahí A ver, en Instagram estoy como Emerson Yáñez Emerson Yáñez Yáñez Ajoyata ¿Por dónde vamos? ¿Por cuánto vamos? Vamos a llegar a 60 mil en Twitter ¡Vamos! Eso es todo Ahí síganme Por favor Carmen, tus redes No, la mía sí es súper facilísima A ver Fácil Ahí está Qué bueno Uno se complica la vida ¿Cuáles son las tuyas? Las mías son Kay Díaz O en todas las redes Y Kay Díaz oficial en Facebook Eso ¿Y las suyas Emerson? Las mías Arroba Emerson Yáñez oficial Y arroba Emerson Yáñez en Facebook ¿La página de Facebook? Emerson Yáñez Eso, Emerson Yáñez ¿Y las tuyas? Sí, las mías son Jusécalo Todo el mundo me pregunta ¿Qué es Jusécalo? Les digo Son mis iniciales de mi nombre J.U. de Juan S.E. de Sebastián C.A. de Caicedo L.O. de Londoño J.U.S.E. Caló J.U.S.E. Caló J.U.S.E. Caló Esto fue El Clip con Kay Nos vemos el próximo jueves La repetición de este programa Es mañana A las 11 de la noche Hasta el próximo jueves Un placer